El renacimiento de un monumento sagrado. Las tumbas de los reyes en Kazubi, inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y destruidas durante un incendio en 2010, vuelven a alzarse. Son simbólicas, icónicas, representan a Buganda. Jonathan Zubuga está a punto de terminar la obra de toda una vida, la reconstrucción de un lugar, donde descansan los cuatro soberanos más importantes de Buganda. Una monarquía milenaria que sigue gobernando a 14 millones de personas en Uganda. Al arquitecto le tomó más de 13 años terminar esta choza gigante construida a mano por cientos de obreros. Pero la obra todavía no está abierta al público. No solo construimos para abrir al público, sino para las generaciones futuras. A pesar de la presión, todo debe hacerse siguiendo las reglas del arte. Solo quiero hacer lo correcto. Aquí no se emplean técnicas modernas. Cada detalle se añade siguiendo un orden preciso, según las tradiciones de los reyes. El clan de los Leopardo, uno de los 52 que existe en Buganda, se encarga de las telas. Esta labor la llevan en la sangre. Hacen un trabajo que se ha transmitido desde hace tres generaciones. Es un logro sobre el que hablarán por el resto de sus vidas. La apertura al público de la obra está prevista durante el 2024, pero las tumbas permanecerán escondidas detrás de estas chozas. Visitarlas está prohibido por las reyes del reino. La capital ugandesa, Kampala, se construyó alrededor de estas tierras hace 130 años. Desde entonces, Buganda se ha mantenido en el centro de la ciudad. En el barrio Mengo, se sitúa el centro histórico de esta monarquía. Al lado de la avenida principal, se alzan 56 estatuas de animales y plantas que representan a las grandes familias. Alan Kakembo, el guía local más antiguo, pasa delante de ellas todos los días. Si no perteneces a un clan, no tienes futuro ni pasado. Si naciste dentro de un grupo, significa que tienes una verdadera familia y el único jefe por encima de los clanes es el rey. Al final de la avenida, el soberano tiene su propio palacio, una construcción inmensa a la que casi nunca va. Aquí, el reino vivió sus años más sombríos. Pionero de la independencia durante los años 60, el rey Mutesa II fue obligado a exiliarse por Milton Oboté, presidente que se convirtió en dictador y abolió la figura de esos jefes tradicionales. Mataron a muchas personas en esta colina. Era la época de los dictadores y este palacio se transformó en una base militar. Los soldados que vivían aquí mataron en estas tierras. Según nuestras tradiciones, este lugar es considerado como impuro para el rey. Cuando el actual presidente, Yoweri Museveni, tomó el poder a finales de los años 80, organizó el regreso de un nuevo soberano en un esfuerzo de reconciliación después de una guerra civil. Mutesa II construyó entonces su imperio. Aunque casi no se le ve en público y su rol es más que todo protocolario, su gobierno está muy presente, a pocos pasos de su palacio. Su misión, administrar el patrimonio de Buganda. Más de 6.000 hectáreas de tierra en el centro del país. Una centena de sitios históricos y acciones en grandes empresas. Un verdadero estado dentro del estado. El gobierno gestiona sus propios asuntos. Igual que nuestro reino, pero coexistimos. Nuestro trabajo consiste sobre todo en aplicar la voluntad del rey. Quiere ayudar a los más pobres. Las personas vienen de diferentes condados y le demuestran su letal trayendo dinero, regalos y muchas otras cosas. El reino es financiado por sus leales seguidores y se mantiene en los espíritus gracias a los guardianes de la memoria. Hace unos años, John Sempeboa, apasionado por la compleja historia del país, abrió su propio museo en un barrio de la capital. Los murales cuentan la historia de los 36 soberanos de Buganda, todos representados por decenas de estatuas, símbolo de la pasión de John. Adora a un imperio que ha sobrevivido a los dictadores y a la colonización occidental. Su sueño es recibir algún día la visita del rey. Si viene a verme, es realmente lo mejor que me puede pasar en el mundo. El presidente puede cambiar. No estoy apegado a él. Pero el rey es personal y emocional. No pueden quitarme ese derecho. Amamos a nuestro rey. Uno de los pocos instantes en los que se puede ver al rey en público es durante su cumpleaños, cada 13 de abril. Como John, millones de súbditos esperan ese evento. Quizás el creador del museo tenga por fin la suerte de conocer a su soberano.